Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque ya sabemos a cualquier hora, en cualquier momento, y sobre todo en este caso en cualquier lugar de Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo va? Gracias Dani, vamos a viajar largo y tendido hoy, y con un uso horario distinto entonces. Totalmente, totalmente, y quien nos va a acompañar hoy en este fondo largo, no es la primera vez que está con nosotros, pero sí ha cambiado de lugar de residencia, la última vez que charlamos con ella fue en Buenos Aires, en Palermo, en los estudios de la 947, hoy es como sucede en estos tiempos vía Zoom, y como dice en la bio de sus redes sociales, que siempre nosotros hacemos eso para presentar a quienes nos acompañan en el fondo largo, y luego recurrimos a la red social, que me permitan, no lo voy a leer en inglés, está en inglés, pero dice que está realmente feliz de anunciar que continuará su carrera atlética y académica en la Eastern Michigan University, esto sí, ahí está, y está muy gratificada y muy agradecida por la oportunidad, y quien escribe esto, quien dice esto, ahora lo va a decir, no es otra que arroba sof.ivanco, nuestra querida Sofía Ibanco, que nos atiende desde allí, desde Michigan, mucho más temprano que acá, no tanto, pero la hemos hecho madrugar. ¿Cómo estás Sofí? Qué lindo verte de nuevo. Hola, gracias por invitarme de vuelta. Estás dormida. Pues estás re dormida, vamos, vamos a despertarnos, vamos a despertarnos, que es domingo, es sábado, es de 8 a 9 de la mañana, pero este programa ustedes saben que lo pueden escuchar todo el tiempo, entonces habrán escuchado, seguramente, o si no lo pueden buscar, la primera parte de esta historia, de Sofí y Ibanco, pero es la segunda. A mí, más allá de esto que escribiste, Sofí, en tu bio, hubo un tal Julio, que me mandó un mensaje, me dijo, Dani, ¿sabés que Sofí está en Michigan? ¿Sabés que corre? Fue la semana que debutabas, ibas a debutar en el Cross, allí en la Universidad de Michigan, pero a ver, antes de eso, queremos saberlo todo, ¿cómo te llegó esa oportunidad que agradecés tanto? ¿Cómo la buscaste? ¿Cómo fue que hoy corres y estudiás en la Eastern Michigan University? Bueno, desde que empecé atletismo, o sea, desde el 2019 al 2020, mejoré bastante mis marcas, o sea, no eran oficiales por el tema de la pandemia, y tengo una amiga muy cercana que se fue a Estados Unidos a estudiar, y entonces dije, ¿por qué no yo? Entonces empecé a mandar mails a todas las universidades, a todos los entrenadores, con mis marcas, y terminé hablando con el entrenador de Boston University, y él le pasó mi contacto a mi actual entrenadora, y ella me contactó. Así fue como se dio. Pero para, lo contás muy rápido, paso a paso, ¿qué carrera? ¿Por qué decidiste irte? Más allá de esa, ¿por qué no yo? ¿Cómo fue ese paso a paso un poco más minucioso? ¿Y qué carrera estás estudiando allá, obviamente? ¿Y si se vincula con la de acá? No, no se vincula con la de acá. Allá estaba estudiando diseño, y ahora que vine acá estoy estudiando ciencias del ejercicio, que no tiene nada que ver, pero es algo que me interesa. Y había muchas materias que me las tomaban, porque yo estaba en los primeros dos años de diseño, y tenía muchas materias que eran muy generales, como neurociencia, historia, literatura, cosas así, que acá también te piden requerimientos generales, y muchas de esas materias me las tomaron. Así que con eso no había mucho problema, digamos. Claro. Y con la parte atlética, nos dijiste recién, más allá de que todo el mundo puede entrar y buscar la nota anterior, que vos habías mejorado mucho tus marcas. Digamos, ¿cómo estabas atléticamente en el momento que tomaste la decisión de irte? Después nos contarás qué es lo que te encontraste allá, y qué es lo que estás haciendo ahora en cuanto al atletismo y al entrenamiento. Y, mirá, a principio del año, del 2020, yo todavía estaba entrenando con Fer. Fer es Díaz Sánchez, Fernando Díaz Sánchez, un amigo de la casa, sí. Y había empezado con mi nutricionista actual, y me estabas empezando a sentir mejor, como que siento que encontré como el nutricionista para mí, que digamos, y que él es triatleta, entonces como que entiende de kilometraje. Cosa que otros nutricionistas tal vez no entienden. Entonces siento que estaba comiendo de menos, y no estaba rindiendo al 100%. Y estaba entrenando, y estaba bien, y bueno, después pasó lo de la pandemia, que nos encerraron. Y cuando volvimos a correr, terminé cambiando de entrenador, y me cambié con César Roces. ¿El bosque? Sí. Y nada, como que su forma de entrenar, no sé, funciona mejor conmigo. Y combinado con, no sé, con la alimentación correcta, empecé a ver mejores resultados. Hicimos un par de testeos en la calle, y empecé a correr 3.000, cosa que antes no corría. O sea, antes yo corría 800 metros, más que nada, y a mí siempre me gustó más 1.500. Y empecé a hacer más, entre 1.500 y 3.000, y ahí mejoré mis marcas, y no corrí ningún 800, porque no es algo que sea muy buena, digamos. Y en ese cambio de entrenador, Sofí, dijiste recién cómo que se adapta mejor a tu forma César. Son muy distintos uno y otro. Fernando Díaz Sánchez, tal vez, desde la experiencia personal, es mucho más padre, y César es mucho más rígido, me parece. Es mucho más, a todos lo mismo, no en el mismo entrenamiento, la misma forma de tratarlos. El otro día trotaba con Carolina Rossi, que entrena con César, y me dice, César trata a todos por igual, seas el mejor o seas el más flojito. Me dice, a todos por igual, y es a rajatabla. ¿Cuál fue la diferencia que vos notaste? ¿Esa u hubo otra? No, también en la planificación, que digamos, como que muchos más trabajos, y tal vez un poco más largo, no sé, o sea, lo peor estaba más enfocado en 800. En 800. Claro, cambiaste básicamente, cambiaste la distancia también. El 800 suele ser muy cruel, ¿no? Sí. Sí. Hablaste, Sofí, muy puntualmente del cambio del nutricionista. Nosotros nos contaste toda tu historia en la otra nota, que tenía que ver con una cuestión de alimentación realmente muy importante, algo muy importante en tu vida. ¿Qué fue lo que te marcó? ¿Quién no lo nombraste? Si querés, lo podés nombrar tranquilamente, al nutricionista. Se llama Pablo Ruiz Gallo. Nada, no sé. Siento que me ayudó un montón, o sea, yo confío plenamente en él, y si él me dice come esto, yo lo como, y ya está. Claro, claro, perfecto. Y nada, o sea, con la cantidad de kilómetros que estoy corriendo, necesito comer bastante y bastantes carbohidratos, y es algo que tal vez otros nutricionistas no tienen en cuenta. ¿Por qué no entienden de este tipo de deporte? Mencionaste bastante el tema de cantidad de kilómetros. ¿Cuántos kilómetros estás haciendo a la semana, más o menos, como para tener una idea? Ahora, acá, cien. Cien a la semana. Es un número. Para, tres mil es un número, claro, es mucho. Sí. Es una muy buena cantidad. Sí, pero no me siento cansada, me siento bien, así que... Bien, salvo cuando la despertamos a las 7.45 de la mañana, y sobre todo que nos tienes que esperar un ratito. El responsable es el productor, ¿eh? No, por favor. Estamos charlando con Sofía Ivanko. Está allí, en la Eastern Michigan University. Bueno, ahora sí, me quiero meter en esto. Y quiero saber, a ver, Sofía, yo creo que lo que vos estás haciendo está en la cabeza de muchos chicos y chicas en la Argentina, por ahí, muchas veces. ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste a la universidad? El primer impacto. El primer impacto, no sé, es grande. O sea, es muy distinto a lo que es, en Argentina, una universidad. Más que nada, porque también tenés lugares acá para vivir. O sea, yo estoy viviendo en el campus. No sé, la universidad ocupa no sé cuántas manzanas. O sea, es un lugar chico. Pero no es una de las universidades más grandes tampoco. Así que hay universidades que son todavía más grandes. Y también tenés un montón de lugares acá para, qué sé yo, tipo de, para comer. O sea, tenés todo acá, básicamente. ¿Cuándo fue que llegaste, Sofía, allá? En enero. Ocho de enero, nueve de enero, por ahí. Tuve la semana, una semana. Hace frío, hace mucho frío. En Michigan es un frío tremendo. Viniendo de 30 grados. Claro. Acá, cuando llegué, creo que hacía como menos 10. Ajá, ajá. ¿Y sufrís el frío, Sofía? Al principio sí, pero te abrigabas para eso. Hubo días que hizo como menos 25 de sensación térmica. Y aunque me abrigaba y me ponía de todo, seguía teniendo frío. Claro. Pero ahora que hace 5 grados, me muero de calor. ¿Se entrena igual con menos 10 grados, con menos 25 grados? ¿Se entrena afuera, se entrena adentro? La verdad, o sea, si es frío y no cae nieve, por lo general entramos afuera. O sea, las pasadas las hacemos adentro porque tenemos pista indoor. Qué locura, qué contraste ahí, ¿no? Ya directamente, ese es el primero a nivel deportivo. Ah, a nivel deportivo acá tenés todo. Yo estuve, cuando llegué acá, estuve una semana de cuarentena, entonces no entrené con el equipo. Entrené sola. Y acá hay un colegio cerca que tiene como un... Los colegios acá tienen pistas y todo eso, entonces la pista es accesible al público. Entonces yo fui y entrené ahí y no había nadie en esos días. Y después de la cuarentena, que duró una semana, el lunes todavía me tenía que hacer el chequeo médico, entonces corría la mañana. Y cuando volví, me agarré un tirón en el isquio y a partir de ese momento no pude correr más. Por un mes. Pero no tenía nada, no tenía fractura por estrés, ni nada. No tenía nada. Lo único que me dijeron fue, tenés débiles los glúteos. Pero yo no podía correr. No podía porque me dolía. Hablé mucho con mi papá y mi papá me dijo, para mí es porque estás cambiando la forma de correr, porque te estás bloqueando mentalmente, por la presión que sentís, que podés estar allá. Y en parte creo que tuvo razón. Porque cuando empecé a decir, no, no me duele, estoy bien, me dejó de doler y empecé a correr. Pero nada, acá tenemos lo que se llama Athletic Trainer, que básicamente te pone las ventosas, tenemos las botas de compresión, las pistolas de masajes. Entonces, básicamente tenés todo. Entonces, iba y me hacía ventosas dos veces por semana, rehabilitación, todo. Ahora, ¿cómo es un día típico tuyo? Es una pregunta que le acabo de robar a mi compañero de mejor correr que la hace él, pero se me ocurrió rápidamente. ¿Cómo es un día típico tuyo allá en Michigan, desde que llegaste y ahora estás ya entrenando normalmente? Varía día a día, la verdad. Porque depende si tengo clase o no tengo clase, a qué hora tengo entrenamiento. Cuando, o sea, los días que tenemos pasadas, también tenemos gimnasio. Y también cambió desde que llegué, porque cuando llegué, estábamos en plena temporada indoor, y el estado estaba mucho más estricto con las reglas del COVID, y teníamos que testearnos seis veces por semana. Entonces, no sé, cuando empecé, cuando llegué acá, todos los días me levantaba, iba al test de COVID, desayunaba. Y después, no sé, por ejemplo, los miércoles son un día que yo tengo muchas clases. Entonces, no sé, tenía clase de nueve y media a diez cuarenta y cinco, y después tenía clase de doce y media a tres y cuarto, y después tenía entrenamiento. Claro. Inmediatamente después de eso. Pero poné los martes, que son los días que hacemos pasadas, solo tenía entrenamiento a las diez, y después gimnasio a las cinco, y entre medio volvía a calabitación, comía, estudiaba, y después, nada, vuelvo al gimnasio, me baño, y hago otras cosas. Estamos charlando con Sofía Ivánco, que está ahora en la Universidad de Michigan, que nos está contando su experiencia, atleta argentina, ya hemos conocido a quién mejor correr su historia, y bueno, ya ha competido, tengo entendido. Pero de eso charlaremos ahora, en un ratito, vamos a escuchar un poquito de música nada más. Sofía, algo que pediste vos, me da cosa leer. Pediste, put your records on the rhythm. Yo hablo así, medio que no se entienda, para disimular mi mala pronunciación de inglés. Pero ustedes saben lo que están escuchando, ya seguimos charlando con Sofía. Y aquí seguimos en Mejor Correr, charlando con Sofía Ivánco, que está allí en la Universidad de Michigan. Y como mi compañero Damián Cáceres me robó una pregunta antes, que siempre la hago yo, de que es como es un día típico, ahora yo le voy a robar a él, porque estamos mirando muchas series. Acá, en la cuarentena se miraron muchas series. Entonces, nos imaginamos la vida universitaria, Sofía. ¿Cómo es la vida universitaria en Estados Unidos? Y esta se la robó a Damián, porque quiere saber cómo es que vivís dentro del campus, compartís la habitación, cómo es. Es una habitación, es un departamento. ¿Desde dónde nos estás hablando vos ahora? Yo no vivo en los típicos dorms, o sea, existen, están acá. Pero yo estoy como en un, como en, es un edificio que tiene distintos, como mini departamentos, que hay dos baños, cuatro habitaciones, un living y una cocina. Y yo comparto el baño con otra chica, que está en otro cuarto, y las otras dos chicas comparten el otro baño, y yo estoy sola en esta habitación. O sea, cada una tiene su habitación. ¿Y de qué nacionalidad son? Son todas americanas. Ah, todas americanas. Sí. El tema, más allá, hablás muy bien el idioma vos, ¿no? Pero el tema idiomático, a nivel estudio, ¿cómo fue esa adaptación? Ah, bien. No, no me costó, la verdad. Sán envidia, Dani, ¿no? Sí, es bilingüe. De parte de los dos. Ahora, más allá de lo bilingüe, hay otra cosa también que tiene que ver con toda esta historia que uno por ahí ve en las series o en las películas, pero, a ver, vos nos contaste un poco antes cuando nos describías tu día, el tiempo de estudio y el tiempo de entrenamiento. En tu cabeza, digamos, vos, ¿cómo estás mezclando estas cuestiones? ¿Cuál es tu gran objetivo? ¿Tiene que ver mucho más con el estudio o el desarrollo de tu carrera deportiva? ¿Hacia dónde apunta? Más que nada de la carrera deportiva. O sea, obviamente me importa lo académico. Y no es que esté estudiando algo que digo, oh, yo no me quiero dedicar a esto. O sea, a mí me gustaría, de todas formas, como dedicarme a algo relacionado al deporte. Entonces no es algo que diga, no me sirve para nada. Pero más que nada es lo deportivo. Igual le doy prioridad también a lo académico. Porque acá a los atletas se les llaman student athlete. Son primero estudiantes y después atletas. Entonces las dos cosas son importantes y vos tenés que mantener cierto promedio para seguir compitiendo. No es que podés decir, oh, no estudio nada, no hago nada de lo académico y solamente hago lo deportivo. Porque no te dejan competir. Ah, o sea, tenés que tener ciertas calificaciones, si no, no competís. Claro, cierto promedio general y así podés competir. O sea, acá está todo mucho más regulado. A mis compañías le hacen testeos de drogas, digamos. Porque hay un montón de sustancias que están prohibidas, obviamente. En la NCAA y bueno, te testean así random. Ah, es digamos como si fuera un testeo de... Por sorpresa. Por sorpresa, como es... Mira. Hace unos meses, recuerdo que hablaba para Enganche con Azul P. de Monti, que es sobrina de Martín Méndez, atleta y amigo de la casa, que está también estudiando en la universidad, tiene más o menos tu edad, está estudiando en Estados Unidos. Y ella me decía que no tendría problema en... Ella juega al tenis. En nacionalizarse para representar a Estados Unidos. Te hago la misma pregunta que le hice a Azul. ¿Vos competirías para Estados Unidos o representarías solamente a la Argentina? Y no es una respuesta tribunera, ¿eh? Tenés que dar la respuesta que vos sientas. No sé. Hoy en día te digo, no. O sea, representaría a Argentina. Es una cosa que acá, en atletismo, es muy difícil también poder representar a Estados Unidos. Y en Argentina tendría mucha más posibilidad de hacerlo. Ajá, claro. Y Sofí, y en lo que es la competencia diaria, que tengo entendido que ya arrancaste. ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo es la competencia interuniversitaria? ¿Qué es lo que básicamente estás haciendo ahora en ese sentido? Acabamos de terminar la temporada indoor, en la cual solamente competí el fin de semana este que pasó, por el tema de la lesión. Me fue muy mal. La verdad es que no estaba mentalmente en la carrera. Así que no quiero hablar mucho del fin de semana. Pero, qué sé yo. Está todo mucho más organizado. También fuimos a una pista que tenía un año. Entonces el Tartán está súper nuevo. Y siento que nada que ver con Argentina. O sea, tenés el reloj ahí. 800 cámaras en la llegada. Tipo en la llegada, 800 cámaras para registrar quién llegó primero. En Argentina no te pones los números acá y en la pierna. Y ahí sí. Esto fue nuevo para mí. Sí. No sé. Siento que la organización también está mucho más. Es mucho mejor. Ahora, el entrenador más allá del resultado, que decís que no querés hablar, pero no importa. El entrenador te dijo algo respecto a ese resultado. ¿Fue tu primera competencia real? Sí, no hablamos mucho. Solo me dijo, tendrías que haberte quedado adelante. Y yo le dije, sí, tenés razón. Porque sí, tenés razón. ¿Qué fue lo que corriste, Sofí? Más allá del resultado. ¿Qué fue lo que corriste? Un 3.000. ¿Un 3.000? ¿Indoor fue? Sí, 15 vueltas. Las pistas de Indoor tienen 200 metros. Sí, claro, claro, claro. En la cabeza trabaja mucho, ¿no? Sí, cuando quedaban 7 dije, no puedo más. Yo ya quiero terminar. Qué bárbaro. Sofí, a ver, fueron de visitantes, por decirlo de algún modo, por lo que me decís, ¿fueron una pista nueva o era una pista en la Universidad de Michigan? No, era en una pista de otra universidad, porque era la conferencia. O sea, acá se divide por conferencia. Algunas son Pac-12, Big Ten, Mac, es en la que yo estoy. ¿Cómo sería eso? A ver, un poquito más en detalle, Sofí, para entenderlo. Bueno, por lo menos por Indoor, que era muy, como es adentro, por el tema del COVID, solamente nos quedamos en, competimos con gente de nuestra conferencia, porque tenían las mismas reglas en cuanto al testeo del COVID. Entonces vos vas compitiendo, y al final de la temporada está la competencia de la conferencia, en donde vos competís contra toda la gente de tu conferencia, que digamos. Y pelean por el título de, como los campeones de la conferencia Indoor 2021. Entonces vos vas compitiendo, y los primeros ocho puestos en cada prueba suman puntos, y el equipo que tiene más puntos es el que gana. Entonces es algo individual, pero también es grupal, porque vos querés, o sea, ganar también para sumar puntos para tu equipo. Para tu equipo, claro, claro. Hay también una cultura mucho que tiene que ver con eso. A ver, uno sabe que, por ejemplo, el básquetbol universitario, el fútbol americano universitario, son verdaderos acontecimientos, incluso televisivos. ¿Cómo funciona eso con el atletismo? ¿Del mismo modo, el tema del atletismo universitario, ¿tiene un peso así en Estados Unidos muy grande? Sí, o sea, depende un poco de la universidad, pero ponele, qué sé yo, todas las competencias a las que fuimos hasta ahora, todas las transmitían por una plataforma online, o sea, no te digo que podés poner en ESPN, pero mis papás me vieron. Ajá, en vivo. Claro, en vivo. Y hay alguien comentando, ahí está el reloj, y se ve bien, hay ochocientas mil cámaras. Eso ya es un cambio, Sophie. O sea, sí. Sí, o sea, tiene importancia, digamos. Claro. Y acá te dan la ropa para entrenar. O sea, a mí me dieron zapatillas, zapatillas, después las zapatillas que son más bajas para entrenar en la pista. Ahora están discutiendo del tema de que casi todos usamos Nike, el otro día en la competencia, y se quejaron de que estábamos usando todos la otra marca que no era, porque la universidad está exposturada por Adidas, que no estábamos usando Adidas, entonces, nada, ahora tenemos que reclamar clavos, porque si no puedo usar mis clavos de Nike, como que necesito clavos. Claro, claro, claro. ¿Cómo es, Sophie, un kit? Recién dijiste, te dan las zapatillas, te dan la ropa. ¿Cómo es el kit de la estudiante atleta? ¿A qué te referís? A las herramientas que le dan, a la indumentaria, a la ropa, hay una cosa así. Vos decís, bueno, yo soy estudiante atleta en la Universidad de Michigan, y tengo esto. En mi locker, tengo esto. Y, bueno, primero me dieron bastante ropa, o sea, hasta me dieron una campera. Y, nada, remeras, el uniforme, pantalones, calzas, tipo de ropa para competir, zapatillas. Ahora en outdoor creo que nos dan también unas mochilas, no sé si nos dan más cosas. Después, todas las semanas nos dan snacks, que vos podés elegir en un formulario. Me dan como 12 barritas por semana, yo tengo como 90 barritas ya. Vas a poner a Buenos Aires. Vas a poner un kiosco. Te juro, tengo un estante lleno, lleno de barritas. Todas me las dieron, no compré ninguna. Y, nada. Después, en cuanto al, bueno, tenemos, te duele algo, y tenés todo para solucionarlo. O sea, inmediatamente podés ir, y tenés hielo, tenés, para hacerte bañar contraste, tenés las botas de compresión, tenés gente ahí que te puede pasar, electroestimulación, o sea, de todo, todo, todo. Después, en cuanto a lo académico, si te vas a competir, la persona que se encarga de todos los estudiantes atletas, tipo, arma como una carta, diciendo que te vas a ir a competir, y entonces no podés ir a esta clase, o que no vas a estar ahí, entonces tal vez te mueven un examen, o nada, no te pueden decir nada, porque faltaste a la clase. ¿Imaginabas esa diferencia que vos nos estás contando, nos estás narrando, o te impactó, o te sorprendió? no me sorprendió mucho, porque medio que sabía que era así, pero, qué sé yo, o sea, acá tenés todo, o sea, tenés todas las herramientas, es cuestión tuya, de querer usarlas, porque acá, yo tengo mi propio nutricionista, pero también tenés la nutricionista, tenés psicólogo deportivo, tenés todo. o sea, solo tenés que pedirlo, recurrir, necesito esto, y lo tenés. Perfecto. Estamos charlando con Sofía Ivanko, nos está contando su historia, desde la Universidad de Michigan, donde está desarrollando sus dos facetas, estudiante de ciencias del ejercicio, me dijiste, ¿no? Sofía. Sí. Ciencias del ejercicio, y también desarrolla el atletismo. Escuchamos un poquito de música, ¿cómo se llama este tema de Dua Lipa y Da Baby? Levitating. Levitating. Ahí está. ¿Escucharon? Lo dijimos casi al mismo tiempo, Levitating. Muy bien. Escuchamos Levitating, y seguimos charlando con Sofía Ivanko. Y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy charlando con Sofía Ivanko, en Michigan, donde está la universidad. Nosotros estamos acá con un calor, no sabés, Sofía, vamos a la pileta, ahora terminamos esto, y nos vamos a la pileta, casi 30 grados. Estamos haciendo esta nota aquí ya, entrado marzo. ¿Cómo está? ¿Aflojó un poquito el frío en Michigan? Sí. Hoy, de mínima, creo que hace como menos uno, y de máxima, trece. ¡Eh! Trece grados, está para ir a la pileta, trece grados en Michigan, ¿no? Es una buena temperatura. Y creo que va a estar salida, va a estar soleado, así que cuando sale el sol, siempre hace más calor. Bueno, uno siempre tiene, aparte de todas las fantasías que dentro tenemos, de cómo es el campus, de esto, de las pistas, de las universidades, también que uno está en Michigan, y porque hay otro argentino en Michigan, de sí, se cruzan todos los días, pero hay un integrante de la generación dorada, el gran Pablo Prigioni, está no en la universidad, sino en el equipo de Michigan de básquetbol, ¿verdad? ¿Tenías esa data? No, no sabía. Ya lo vamos a poner en contacto, son esos grandes atletas, esos grandes deportistas que también lo representan, y justamente la pregunta va a eso, Sofi, si vos me pudieras decir esto que estás haciendo, lo estás haciendo para formarte de manera académica, pero también para formarte como atleta, ¿cuál sería el gran objetivo, el sueño de todo esto que vos estás haciendo, tu sueño como atleta? A corto plazo poder quedarme acá, porque la beca que me dieron es por este semestre, y quiero que me la renueve, obviamente. O sea, no es fácil tampoco estar acá, yo pensé que iba a ser fácil, yo soy bastante independiente, pero el primer mes encima, sin poder correr, fue peor, lloré un montón, todo el tiempo, dudando de mí, de qué hacía acá, de que cuando vine acá, todo se derrumbó, porque no puedo correr, y empecé a estar lesionada, y no me había pasado nunca antes, y también adaptarte a una nueva cultura, no es lo mismo. O sea, siento que acá me relajé más, y estoy menos estresada en general, y la gente está todo el tiempo de buen humor, entonces es como que, no sé, como que siempre hay buena energía en general. Pero tampoco es fácil estar lejos de tu familia, y de tus amigos, en especial cuando, cuando te sentís un poco sola, y no podés ni siquiera correr. o sea, fue bastante difícil en ese sentido. Ahora que volví a entrenar, y ya me voy adaptando un poco más, estoy mejor, pero los americanos no son argentinos, o sea, los argentinos son mucho más cálidos, más cercanos, más próximos, allá son mucho más distantes, ¿no? Claro, imagínate que fui a tomar café con unas amigas, que también íbamos a almorzar, fuimos al lugar de café, no tenían comida, tipo comida para almorzar, compramos café, y me dejaron de vuelta acá, una vez que fuimos a otro lugar, a comer. ¿Y esas amigas de dónde eran? Perdón. Entrenan conmigo. ¿Pero no están ahí físicamente cerca tuyo? O sea, viven acá, sí, viven cerca, pero, no, o sea, acá se me van a dejar todo en auto, no es como un caminar. Sí, claro. Pero, no, no es fácil, o sea, yo pensé que iba a ser mucho más fácil, y no, no es fácil adaptarse a una nueva cultura. ¿Y qué haces, Sofi, para estar cerca, más allá de, bueno, de la comunicación, las videollamadas, hoy por hoy la tecnología te permite una proximidad, que en otra época era el llamado por teléfono, o las cartas, del puño y letra, ¿qué haces para estar cerca? ¿Tomás mate? ¿Qué cuestión argentina mantenés? ¿Qué hábito argentino mantenés allá? Meriendo, ese es mi hábito argentino. La gente acaba de hacer una cena a las seis de la tarde, o siete de la tarde. claro, claro, se te pega la merienda con la cena. Claro, no, yo, meriendo, mis roommates están comiendo, no sé, arroz y pollo, yo estoy comiendo una tostada ahí, es lo único argentino, porque mate no tomo, o sea, toman cuestiones sociales pre-pandemia, pero no es que yo sola en mi casa me voy a agarrar del mate, me voy a hacer un mate, a mí me gusta mucho más el café. Ese creo que es mi único hábito argentino. Sofie, nos decías antes del tema de tu lesión, que Julio, tu papá te había dicho, por ahí estás corriendo distinto. ¿Notaste ya algunas variantes en entrenamiento? ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Algo que te hicieron hacer? ¿Algo que te pidieron que es diferente a lo que estabas vos acostumbrada? Los entrenamientos acá son extremadamente largos, comparados con los entrenamientos que yo hacía en la Argentina, o sea, César ya, los entrenamientos no son cortos. No. Pero estos entrenamientos, ayer mi entrenamiento duró 43 minutos, sin la entrada en calor y sin la vuelta a la calma. Claro, ¿Y de qué se compuso ese entrenamiento? Para por ahí entenderlo. Hicimos 6 por 1000 a ritmo de tempo, con 45 segundos de descanso, y después 3 minutos de descanso, y 4 de 300 con 300 metros de recuperación. Y digamos, sentiste que era como demasiado, y a mucha exigencia. No me sentí mal, o sea, las últimas dos de 300 era como, bueno, ya quiero terminar ahora mismo. Ya no quiero hacer nada más. Pero no es que mis piernas decían, me estoy muriendo totalmente, como no puedo más, más. O sea, ya me fui adaptando, porque yo empecé a entrenar con la forma de acá un mes antes de irme a Argentina. Entonces, al principio sí, yo me moría. Encima no es que está, hacia como 30 grados, me tenía que levantar hiper temprano para no morir, en el calor y la humedad. Encima ni siquiera es que estaba en una pista, entrenaba en la calle, entonces es todo mucho más difícil. Y me deshidrataba siempre. Siempre me deshidrataba. Y acá, como estoy en la pista indoor, es un poco más fácil, y tengo agua, entonces tomo agua, después, en cada descanso tomo agua, termino tomando, no sé, como un litro y medio de agua en el entrenamiento, porque cada vez que paro, tomo agua. Los entrenamientos son más largos. Ahí mencionaste hace un ratito que tu beca es semestral, digamos que la tenés que renovar. ¿Cómo es la renovación, en función de las notas y de la producción deportiva de ambas? ¿Tenés idea cómo es ese sistema? Es una beca deportiva, así que supongo que tiene que ver con lo deportivo. Y con los resultados. Pero supongo que también tienen en cuenta el tema de si te esforzás o no. Claro. O sea, la verdad es que no sé. O sea, sí, obviamente los resultados, porque lo que quieren ellos es ganar títulos, digamos, y tener buenos deportistas para atraer más personas que quieran venir acá a estudiar y estar en el equipo de atletismo. Claro. Entonces, no sé muy bien qué es lo que van a considerar. Sophie, ahora justo tiene que ver con lo último que decías. ¿Cuál es el objetivo de que cada vez haya más estudiantes y demás? Imagino que te debe haber costado bastante conseguir la beca, la aplicación y demás. Si vos le tenés que hablar a alguien como vos, que por ahí tiene este sueño compartido de estudiar y desarrollarse como atleta. ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo tienen que hacer? Primero, mandar mails a todas las universidades y todos los entrenadores que puedan. Aunque sean millones, literal, miles y miles de mails, muchos mails, y vas a tener, o sea, si mandás millones de mails, vas a tener entrenadores que no te responden, vas a tener entrenadores que te dicen que no, y vas a tener entrenadores que tal vez estén interesados en vos. Y en esos mails también tenés que, no solamente lo deportivo, sino también tu proyección, que digamos, no solamente los resultados de ahora, sino también tu proyección al futuro, interés en la universidad, en particular, esa universidad no puede ser un copy-paste. También mencionar lo académico, porque también es importante acá. y nada, si te ofrecen hablar por teléfono, videollamada, agarrar la oportunidad porque no sabes lo que puede pasar. ¿Qué pasó eso? Y yo hablé con un entrenador y ese entrenador le terminó pasando mi información a mi entrenadora actual, no es que yo le mande un mail a esta entrenadora. O sea, ella me contactó a mí. O sea, vio que el entrenador al que vos le escribiste y que te contestó que si no escuché mal era el de Boston, vio que tu perfil por ahí daba más para Michigan. No, también, sí, también porque ellos estaban buscando gente, tipo chicas, para que corran para la universidad. O sea, hay universidades que tal vez ya tienen demasiada gente, pero otras universidades están buscando gente, entonces, se pasan los contactos. Acá, la mayoría de los entrenadores se conocen entre ellos. Claro. Y hablan entre ellos, no es que... Sofí, ¿las próximas competencias cuáles ya sabés cuáles van a ser? Ahora empieza Outdoor. Como cuatro semanas creo que empezamos a competir, así que falta todavía. Pero para Outdoor vamos a viajar mucho más. En Outdoor nos quedamos más en el estado y Ohio, entre Michigan y Ohio que está acá cerca. Pero creo que mi primera competencia es en Florida o Carolina del Norte. No estoy muy segura. Todavía no anunciaron. Está muy bien. Estaremos, Sofí, estaremos muy atentos a ese calendario. Te vamos a pedir que nos los haga llegar aquí a Mejor Correr. O si no, se lo pedimos a Julio. A Julio. Julio es un oyente fiel y por supuesto un seguidor tuyo, Julio es tu papá, atleta también. Y será un placer verte ahí correr y demás y nada, acompañarte en esta experiencia que estás viviendo y que te está ayudando a formarte ya no solo como atleta. Y bueno, nada, para nosotros también es un gusto, Sofí, contar tus pasos por allá. Así que a disposición desde aquí, desde Mejor Correr y muchísimas gracias por este madrugón que te hicimos pegar en la fría por ahora, Michigan. Beso grandísimo. Beso, gracias por invitarme. Gracias, Sofí. Compañero. Como siempre, bueno, en este caso, estudiar, pero también Mejor Correr. Mejor Correr. Adiós, compañeros. Adiós. Chau, chau. Un saludo. Subtitulado por Jnkoil